Música tropical, Alexi y su tierra, Sonora Empezamos a bailar Vamos Capi Montiel Capichá Montiel, Paola, Peralta, saludo grande ¡Uy! Arriba, 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 arriba Rocío Ayala también, saludo grande Y la fiesta continúa hasta el amanecer ¡Vamos máquina! ¡Vamos máquina! ¡Muévete que, muévete pa'cá y pa'lá! ¡Uy! ¡Muévete que, muévete pa'lá y pa'lá! ¡Piedro López! ¡Muévete que, muévete pa'lá y pa'lá! ¡Muévete que, muévete pa'lá y pa'lá! Esta movidita tan bonita es la que hace gozar Esta movidita tan bonita es la que hace bailar Esta movidita tan bonita es la que hace gozar ¡Muévete que, muévete pa'lá y pa'lá! ¡Muévete que, muévete pa'lá y pa'lá! A las hermanas Portillo que está de cumpleaños también ¡Felicidades! A las hermanas, a las mellizas ¡Vamos! A la amigazo Hugo Portillo también ¡Uga Cota! ¡Uga Cota también! ¡Pilar! ¡Lado Grande! ¡Kinete Árabe! ¡Lado Grande! ¡Vamos! Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Muy contento de ver a mi vida Quien es ser más cercana señora Era su mamá, era su mamá Tenía un cara de muy buena persona Pero le cambió, como insultó ¿A quién le espera? ¡Lado sin vergüenza! ¿Cómo se ve que él? ¿Cómo se enamora? ¿A quién le espera? ¡Lado sin vergüenza! Cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién le espera? ¡Lado sin vergüenza! ¿Qué debe hacer? ¡Ponerse a trabajar! ¿A quién le espera? ¡Lado sin vergüenza! Deja a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesté Que la suica no la quiero ser ¡Claro! Pero señora yo le contesté Quiero su hija no la quiero ser ¡A la amigaza de Garnescano! Y sería un saludo grande De parte de su amigo Blanco del Paraguay Como siempre ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! Alquilete árabe De parte de su amigo Diego Rolón Salud grande En instantes de música en Paraguay Alquilete árabe Y a bailar, a bailar, a bailar El pasito de Azul Lo tuvo al baile y se maquilla Lo sienta mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Lo tuvo al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar ¿Qué dice más o menos? Lo cantamos ¡Vamos, Wilson, Domínguez! ¡Vamos, máquina! Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecino Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecino Ahí viene la coloreteada No se atraviesen, por favor El amigo Gustavo Lescano Está de cumpleaños también ¡Saludos grandes! Amigazo Gustavo Lescano Está de cumpleaños Voy a ir a tocarse luego luego Pa' que vean que no estoy tan amolao Llevaré puesto mis zapatos nueve Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Que llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falten un poquito pa' que llegue Pa' que sepa que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llevaro, 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 Llevaro Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaro, Llevaro, Llevaro Llevaré tocando mi grabadora Ay, 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 Javier En el instante Javier Luzzi Con nosotros en el instante ¡Vamos! Caminando por la calle sin cesar De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la calle sin cesar De arriba abajo, de arriba abajo Vamos corrando que yo me sentía borracho No puedo encontrar en lo que yo estaba buscando Vamos corrando que yo me sentía borracho No puedo encontrar en lo que yo estaba buscando Y meneamos para abajo, mi amor Viguerero, Jessica Gabrielle Familia Gabrielle ¡Sí, señor! Se acaban las papas Se acaban el maíz Se acaban los pangos Se acaban los tomates Se acaban las hirrueras Se acaban los pelones Se acaban la cendilla Y también las aguacan las cosechas de mujeres Nunca se acaban las cosechas de mujeres Nunca se acaban las cosechas de mujeres Nunca se acaban las cosechas de mujeres Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Pierras! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? A todas las papitas Ay, cómo se ha cortado las papas chiquitas Y los chiquititos Ay, ¿qué andan haciendo? Ay, cómo se ha cortado Toma la racina Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, hola, ay, hola, ¿qué tal? Y las papitas, ¿cómo vas a? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pelo, pelo, lelo, 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 ¡eh! ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero me gusta ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero dame más Son dos veces que ven, que no se canta, que tanto me gusta Será mujería y del alma mía, pero no me asusta ¿Qué me das? ¿Qué me das? Yo no sé lo que me das, ¿qué me das? Yo no sé lo que me das, ¿qué me das? Yo no sé lo que me das ¿Qué será lo que me das? ¿Qué será? ¿Qué será? Saludos grandes para Sol González Para Sol González, saludos grandes, grandes, vamos Arriba Cuando te voy esperando tu cariño Y vuelvo niño a la Navidad Por ti te ha mandado mi regalo Y se ha acabado mi soledad Hoy feliz me siento por todos tus besos Mira por eso que viene el sol Verdad que si este hombre aquí en la tierra Si vino de ella y feliz es el sol Ahora soy un hombre muy enamorado Tan solo tú me importas nunca a nadie más Mira por eso me siento desesperado Como mirarte una vez más Que yo tengo el corazón Enamorado, 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 enamorado Y afortunado sin tan feliz por tener todo tu cariño Que yo tengo el corazón Enamorado, 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 enamorado Y afortunado sin tan feliz por tener todo tu cariño Y el saludo para Jimena Villalba Para Vanessa Saludo grande para Vanessa Saludo grande para Vanessa Saludo grande, vamos Arriba Vamos Jimena Villalba, saludos Arriba nomás Ponte, ponte mi amor Porque esta noche enero Porque esta noche enero Te llevaré a bailar Cuando estemos Todos allá en la pista Y miren tu vestir Todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila De cuerpecitas nueve, nueve Tu caderita mira, nena Eres tan linda Todos, todos Todo se mira y siente el ritmo Y baila sin parar Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda negra que yo amaba De tanto caminar, de tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió Más ella no me abrió Pues no estaba Y una vez y la dijo Y una vez y la dijo Que esta casada Y se casó nomás la condenada Vamos Draco A los amigos de Paraguay Un saludo especial Arriba a Miguel y me voy A Miguel López 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 Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda negra que yo amaba De tanto caminar De tanto caminar De tanto caminar De tanto caminar Llegué a su casa Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba Más ella no me abrió 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 Pues no estaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vecina digo Una vecina digo ¿Y quién te dijo la vecina? Ya está casada Ay, 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 ay Y la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma Y se vino Cumbia, rojo, padre Y Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Oye vida mía Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Tienes sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a puntajear Todo ya se anima y empiezan a rogar Levanta la mano y empiezan a gozar Que siga tocando y empiezan a gritar A seguir bailando, bailando sin cesar ¡Vamos, Miguelito! ¡Vamos, Sicario! Baila que baila hasta que un hierro Baila que baila con mucho amor Cuando la goce tú sentirás Que quita las penas del corazón Baila que baila hasta que un hierro Baila que baila con mucho amor Cuando la goce tú sentirás Que quita las penas del corazón Baila, 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 baila Arriba, 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 arriba Arrué González Arruencito Oye vida mía Me vas a enloquecer Con tus movimientos que tienes al bailar Tienes sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar, todo ya se anima y empiezan a rodar Levanta la mano y empiezan a gozar, que siga tocando y empiezan a gritar A seguir bailando, bailando sin cesar Baila que baila saco un hierro, baila que baila con mucho amor Cuando la goce tú sentirás, que quita las penas del corazón Baila que baila saco un hierro, baila que baila con mucho amor Cuando la goce tú sentirás, que quita las penas del corazón ¿Singario? ¿Cómo estamos, Singario? Tecnología Potencia La Roca Disco Mi amor, no me espere hoy, mi amor Porque voy a amanecer aquí en San José de los Arroyos Vamos, y lo cantamos todos juntos y dice más o menos Me llamas, para decirme que te marches Que ya no me olvidas más, que ya estás harta De verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega más El tuyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar, en otra casa Y te ha escuchado la sorpresa de carne Que te ha solgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, la estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor A mi amigo Blas A mi amigo Blasito Rejil Saludos grandes, en parte de su amigo Franco del Paraguay En parte de su amigo Guido Durayona Saludos grandes, Blasito Saludos para vos, mi querido amigo, como siempre Vamos, con cariño Mi amigo Lalo Bernal Escuche bien Lalo Lalo Bernal, escuche bien esta canción Que te engañe, que ya de nuestro amor no queda nada Que se busco otro niño, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Mi amigo Jorge Sanzan Dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y se encontró un lugar, en otra casa Se ha escuchado la sorpresa de carne Que te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, la estrenas hoy Y sale, sale, sale acá Buscando amor Y sale, sale acá Buscando amor Salgas de mis brazos Mis brazos, mis brazos, mis brazos, mis brazos son cadenas Hoy te quiero que mis brazos son cadenas Hoy de ti, siempre que me quieran Cuando el sol se está ocultando Y en tus ojos fríen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré el espacio De mis brazos ya, si tú eres al mar Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo como lo ayer va Porque nos confundamos Como el campo y con la tierra Como espiga y como agua Como rayo casero Cuando el sol se está ocultando Y en tus ojos fríen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré el espacio Y de mis brazos ya, sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo como lo ayer va Quiero saludar a la poderosa asociación Caballería Sanjocciana Y en su hermoso local Estamos pargando hoy Con las hermanas Férez Caballería Sanjocciana Gracias por llamarme ahora No lo puedo ni creer Con lo que estoy temblando De la cabeza a los pies No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Perdóname, no lo puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Pero dime cuando vos verás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Vuelve pronto que yo quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender La distancia me ha hecho comprender No lo puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Pero dime cuando vos verás conmigo He cambiado mi amor He cambiado totalmente Ya lo ves Vuelve pronto que yo quiero estar contigo ¿Y qué pasó? La distancia me ha hecho comprender La distancia me ha hecho comprender Nuestro amor no puede ser Y la marita viene arriba conmigo Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer Vamos a cantar ¡Vamos a cantar bien fuerte! A bailar, a bailar, a bailar Porque esto recién empieza Nuestro amor no puede ser Por culpa de Javier acabará esta noche Será porque Javier No va a acabar esta noche Y lo cantamos ¿Cómo dice? No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Vamos a cantar Yo no te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Dame un beso Tecnología potencia La roca disco Listo eso Arriba arriba Tierra el solo de vivo Mírale a los ojos Tómame la mano amor Déjate enamorar Sabes que te quiero Ábreme tu corazón Yo te enseñaré a amar ¡Vamos Fabi! Las mañanas son de Tercio Pé Vamos a cantar Yo tuve un amor Amor tan bonito Amor tan bonito ¿Qué pasó? No puedo olvidarla La llevo contigo Como dicen Con Jodín Mi eterno amor Amor Vidal Te trajo a cada momento Pero tú qué Pero tú no mereces Tanto dolor La gente del norte Fue bonito ese amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y quedarte a mi lado Alcides Núñez Nueva Londres Vamos Alcides A mi amigo Michel Florentín A los muchachos San Salvador ¡Saludos! Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tú no mereces Tanto dolor Fue bonito ese amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado A los amigos de Yastaytú Del Guaygá ¡Vamos! ¡Quién queridos éxitos pa' eso! ¡Seguimos! ¡Un abrazo! ¡El amigo José Solalíne! ¡El amigo José Solalíne! ¡Claro, claro, claro! ¡A los amigos sancoscianos! ¡Cantanqueros unidos! ¡Japacero agensivo! ¡Dónde está máquina, máquina, máquina! ¡Ahí está máquina, eh! ¡A los amigos de Yastaytú! ¡A los amigos de Yastaytú! ¡A los amigos de Yastaytú, del Guaygá! ¡Arriba! Vamos todo el mundo ¿Qué bailas para comenzar? Ese ritmo tan bonito Que tú no puedes parar Tengo si una morena Tan bonita y muy coqueta Y con su baile Ella me hace merida Vamos todo el mundo ¿Qué bailas para comenzar? Ese ritmo tan bonito Que tú no puedes parar Tengo si una morena Tan bonita y muy coqueta Y con su baile Ella me hace merida Baila para allá Baila para acá Tengo como tan bonito Yo me quiero enamorar ¡Voyotra adúñá! Baila para acá, este ritmo tan sabroso que nunca se le acabará Para la querida amiga Luz Vila Núñez Para toda la gente de la Aso Coronero de Caguazú Marcando esa presencia, arriba, arriba ¡Como dice, como dice! ¡Excelente! Al querido amigo norteño Un abrazo enorme A nuestro querido amigo norteño La querida prima Ese ritmo tan bonito que tú no puedes parar Como si una morena tan bonita y muy coqueta Que con su baile ya me hace una herida Vamos todo el mundo que baile va a comenzar Ese ritmo tan bonito que tú no puedes parar Como si una morena tan bonita y muy coqueta Que con su baile ya me hace una herida Baila para allá, baila para acá Ese ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Ese ritmo tan sabroso que nunca se me acaba Baila para allá, baila para acá Ese ritmo tan bonito yo me quiero enamorar Baila para allá, baila para acá Ese ritmo tan sabroso que nunca se me acaba A la querida Esther Návalos Abrazo al querido amigo norteño Que está disfrutando con nosotros de la ciudad de Coronel Oviedo Un abrazo enorme Como Ever Cantero Querido agrupación Tierra Sonora, señores San José de los Cerroyos se merece lo mejor Aquí está Esto que dice Un, dos, tres A mi querido amigo Nalo Bernal A mi querido amigo Nalo Nalo Bernal Nalo Escuche bien esta canción mi querido amigo De parte de tu amigo Blanco del Paraguay Escuche bien esta canción Esto nos pasó a nosotros Nalo Y esta canción para vos Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Vamos a cantar Y como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras que tú es mi lugar Si te hubiera pasado la vida entero amando a alguien A una persona que no leí por en alto sentimiento Y yo me pregunto si hubieras hecho tú Y sabes que te amé como a nadie No te importo nada Vamos Rodrigo Rodrigo López Siempre dice todo a tu alrededor menos a mí A ti nunca te he importado mi amor Ahora no me preguntes Que te creíste tú que eres única Que jamás podría yo amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y lo cantamos ¿Y cómo dicen? A la amiga Sol González A la amiga Héctor Con Héctor Héctor Fleita Y tú San Carlos Caraguay Saludos grandes para ustedes Un abrazo al amigo Héctor Férez Con toda la comitiva A Tenito Villanes 13 de Julio Confirmado Flanco del Paraguay Con el cuero grupo ¿Cómo dice esto? A ver La opción que llevo ahora es conquistarte ¡Vamos a cantar! La estrategia clave para enamorarte Con los pasos de todos buscando aquel ser entero de tu corazón ¡Vamos a cantar! Y de paso compro para regalarme Una rosa roca para motivarte Con un beso en la mejilla sin que te des cuenta cuál es mi intención Luego escúchame mujer Tan sincero como no es Al cantarte esta canción ¿Qué dice? ¿Qué dice mi amor? Simplemente Simplemente Quiero amarte Este tema va dedicado a nuestro querido amigo Lalo Bernal Que hoy está siendo posible en esta noche para que podamos estar Animando A los amigos Ginés de Curugueteño Está a compartir con nosotros todavía Próximo 2 de marzo Ya confirmado Flanco del Paraguay en el país de Bogotá ¿Cómo dice? La misión que llevo ahora es conquistarte La estrategia clave para enamorarte Con los pasos de todos buscando aquel ser entero de tu corazón ¡Uy! Y de paso compro para regalarme Una rosa roca para motivarte Con un beso en la mejilla sin que te des cuenta cuál es mi intención Luego escúchame mujer Tan sincero como es Al cantarte esta canción ¿Qué dice? ¿Y cómo? Simplemente Quiero amarte La aceleración Arriba, arriba, arriba ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, Bordenave! En el mes de septiembre vamos a estar con la gente de Bordenave, eh Un abrazo enorme Después de conocerte ya mi vida no es igual ¡Esto es cumbia romántica! Desperto con tu imagen Tan dura y con tu ser ¡Buenas todas! ¡Romanticonas! Tus ojos son tan claros Que imenso mar y amor ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! Una boca para el pintante ¡Vamos! Sonrisa que evita Que yacen en mi mente, cual viví en un penal No, no, no puedo vivir sin ti Y a bailar, a bailar, a bailar La familia de Ida de Diez, también, ahí en el fondo disfrutando con nosotros Vamos Ida de Diez, al querido mío, Oscarcito, desde donde nace el sol, está con nosotros Un abrazo Oscar, arriba Quiero que tú vuelvas a mí, no quiero seguir en soledad No quiero perderte mujer, te juro no miento esta vez Quiero que tú vuelvas a mí, no vuelvo a dudar nunca de ti Lamento haber sido así, te extraño y no vivo sin ti Capitán Victorino, fuérese Capitán Y nos bailamos, la Cú Bien, tenemos un pedido muy especial para nuestro querido mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!